Bueno, buenos días. Yo creo que ha sido un partido muy exigente, como todos los partidos de la Liga, con un nivel de exigencia tanto físico como técnico, táctico, muy alto. Y creo que hemos estado a la altura de lo que quería el partido. Hemos sabido jugar aquello que queríamos. Creo que defensivamente en líneas generales también hemos estado muy bien. El partido, la verdad, nunca se rompió. Aunque a veces habíamos cogido alguna ventaja que podía ser buena, pues ellos tenían la capacidad de volver, tuvieron el acierto también para hacerlo. Y bueno, pues al final nosotros fuimos capaces, yo creo, de coger una muy buena renta, falta de pocos minutos y desde ahí, bueno, pues un poco manejarla contra su presión, meter los tiros libres. Y bueno, creo que hemos sido justos vencedores. ¿Preguntas? Sí, o das pérdidas es muy importante. Bueno, primero porque se permite tirar y sobre todo por lo que te hemos falado también muchas veces, que no se corran contraataques, que no anoten con fluidez y elevar o partido a media pista. Penso que, de nuevo, en esta asignatura volvemos a estar muy bien, excelentes. Cinco pérdidas, bueno, increíble. ¿También un acerto de ellos permitieron estar en un partido porque era el descanso? Sí, tíberon moito acerto porque teñen muy bons jogadores, ¿no? Dentro de la línea de tres. A verdad que eles también xogaron con moita personalidade, ¿no? Que cando o partido parecía que podía decantarse de noso lado a través da defensa. Hay un momento en que nos defenden francamente ben. Y co acerto, pues son quen de devolver y empatar o partido, ¿no? Pero penso que, de nuevo, nos tamén dimos unha boa mostra de personalidade, xogando moi ben as últimas accións, buscando o que queríamos. Y tendo acerto na línea de tiros libres. Moito, ¿nunca se ha ido con tanta exigencia, con tanta tensión? ¿Exige moito psicológicamente en esta liga? Como todos os partidos de la Liga, claro. Exige moitísimo, moitísimo porque estamos vendo como se deciden os partidos. Yo creo que este ano na Liga nunca ha habido tantas prórrogas, ¿no? Son partidos que se deciden, aunque el resultado, pues, día 12 se decide al final prácticamente. Ayer ha ocurrido lo mismo, ¿no? Os partidos son moi exigentes, cada acción é moi importante e, prácticamente, os partidos non se rompen hasta o final, ¿no? Entón, sí que, sin dúda, exige moito física e psicológicamente. No, nosotros sempre intentamos salir moi agresivos e enchufados. E, bueno, pues, unhas veces lo consigues e outras no, ¿no? Pero no, en este partido non hemos hecho nada especial para iso. No, xe, bueno, din ya explicacións que requería, xito, rematar o partido e no túnel de bestiarios porque son ego que lle día a cael que xogue, ¿no? A última acción, cael parase. E, bueno, como ven, sabedes, o basqueta verás é importante. E, o millor, na NBA, pues, non existe esa cultura de xogar a última posesión. E funeo que mandei xogar, ¿no? Entón, dixen yo, xito, que a intención era esa, xogar a última xogada porque cada canasta conta ou pode contar, nada máis. Penso que entendeu perfectamente as explicacións e aí quedou. Mira, non dixen como o día dentro da pista, o de los partidos, pero si estábamos, porra, e sobre todo si estábamos un pouco en contacto de público, era que non partidos unha acción, ¿no? É que, como digo, si ustedes, o ano, a prevalencia ou o resto da historia dos partidos de Murcia, eu teño, como dixen yo, pero desde xogar, da acción, da acción, da acción, da acción, da acción. Pois, nos vimos o partido cada mesma tensión que intentamos vivir cada un, ¿no? E, cando xogamos a casa, puso mellor un pouco máis, porque estamos diante do noso público, pero a verdad que non percibín nada longe de calquer outro partido, como pudo ser o último na casa contra Málaga, por exemplo, sempre temos o mesmo nivel de tensión. O certo é que o mellor dende o banquinho, porque estamos pensando o que estamos pensando, non percibimos como vos. Eso, seguro que ti, dende fora, percibes o mellor camín. Percibes o mellor camín. Bueno, pois Andy tuvo a máisima fortuna ayer na primeira acción do entrenamiento, coger un rebote, caer e pisar a Nacho con o mesmo tobillo. Un tobillo que estaba prácticamente recuperado, pois se ha volto a lesionar. Como sempre sabéis, hai que esperar un tempo prudencial. Todo parece indicar que ha sido menos grave que o anterior, pero temos que ver o paso dos días. A verdad que ha sido unha acción de auténtica mala fortuna, porque é caer e pisar un compañero. Entón, dá igual que, bueno, se hubiera lesionado, estuviera mal do tobillo ou non, porque, claro, ao pisarlo se o tuerce. É unha acción de moi mala fortuna. Moi mala fortuna. Perdona? Non, temos que esperar a que pasen os días. A evolución, aquí casi sempre o máis importante, é a evolución a través da clínica, non? O diagnóstico é esguince de tobillo, pero a clínica marca o nivel de dolor, o que pode soportar ou non. Esperaremos unhos días para ver como evoluciona. Como se marca esta victoria en unha estrés? E o que marca o último? Pois non sempre marcamos todas como é. Para nos ganar, cada partido que ganamos na Liga Endesa significa moitísimo, cada un. E o celebramos como un título, e así o vemos, pero non porque xeña contra Murcia, sino contra calquera. Para nos todos os partidos son moi importantes porque nos costa moito o traballo a ganar. A ver, o de la de Sendo, Lina se decidió o cambio por algún motivo. Cansancio, cansancio. Bueno, eu creo que é demasiado pronto para que un entrenador poda actuar, non? E seguro que si, todo ha trabajado moito e largo para intentar, bueno, pois, reconducir e aplicar o baloncesto que ele quere jugar. Para mi, Murcia me sigue parecendo unha gran plantilla con grandísimos jugadores, como hemos visto hoxe, igual que todos os equipos da Liga Endesa, non? E que, bueno, eu creo que todos estamos de acordo que quizás, dos últimos anos, seja a Liga máis competida, porque todos os equipos ten capacidade e calidad para ganar, como se demuestra cada semana, e, bueno, e todavía queda un larguísimo recorrido por delante para todos. Tenho máis perguntas? Finalizamos o de plaza. Gracias. Gracias.